Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero súper bien. Yo aquí entonicándome. Una chica me estuvo diciendo en el video que les mostré que me pongo tanto tónico. Dice, yo muestra de la risa de la cantidad de tónico que tú te pones. Y sí, mis amores, yo me pongo mucho tónico, me encanta. Es la cosa más refrescante que siento así de mi rutina. Bueno, ya les mostré la vez pasada, que es lo que me estoy poniendo así para la rutina de día. Si es que no les voy a platicar de eso. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su día? Ayer les fallé. Les fallé con un videíto. Es que tengo el espejo de irme ponerme así para poderme ver. Les fallé porque ayer, de verdad, mis amores, les dije que iba a tratar de grabarles. O sea, no se los prometí. Les dije que iba a tratar de grabarles todos los días. Y si acaso editarlos y subírselos el mismo día. Pero no, mi amor. Yo ayer estuve relax todo el día aquí en casa con el señor privado y Michael. Bueno, ¿con quién más? Aquí en casa. Como siempre, pero de verdad no tenía ganas de grabar. No sé si era porque llevaba dos días seguidos haciendo vlogs. Entonces, como que era lo mismo estar en casa y eso. Les dije también que iba como que a lavar las ventanas con el señor privado. Pero, como siempre, la maldición de mi casa. O sea, yo digo que mi casa es un paranormal, una maldición. Que cada vez que tú hablas de lavar ventanas, al otro día llueve. Y ayer el día amaneció como nubladísimo. Súper nublado. Entonces, le dije, mira, señor privado, es mejor que no. Porque yo sé que va a llover. O sea, y sí. En la tarde llovió un poquito, no mucho. No era como para ensuciar las ventanas. Pero, con todo y eso, eso es un trabajo fuerte. Cada vez que uno va a limpiar las ventanas en mi casa. Porque son bastantes y son grandes. Termino con dolor en el brazo. Entonces, siempre trato la manera de buscar días que no vaya a llover. Para que por lo menos me duren una semanita limpios. Y con todo y eso, ahí estaba nublado. Y bueno, dije, no. Hoy entonces tampoco lo voy a hacer. Porque igual está nublado el día. Pero voy a grabar. Me toca grabar para el canal de belleza. Por eso me estoy aquí preparando. Agregándome mis cositas para grabar el día de hoy. Quiero hoy lavarme también el cabello. Porque también quiero grabar un video para el cabello. En el canal de belleza. Y yo tratando de hacer todo con una sola mano. No tengo mucha actualización en cuanto a lo sucedido. Todo en el mundo el día de hoy. Porque ayer en las noticias oí que mi esposo me dijo que al parecer estaba o todo igual. O no había ninguna novedad. Sinceramente. Entonces, todo está o igual o se está mejorando. Eso vamos a esperar a ver qué dicen las noticias hoy. Pero sí, como novedad así no tengo nada. Seguimos todos en casita. Ayer terminé de ver un drama coreano. Entonces, sí. Ayer también tuve ese día relax. Donde me vi completamente mi novela coreana. Se llamaba Una Odisea Coreana. Creo que en español así se llama. Y la vi en una página de Facebook que se llama Éxito Drama. Que tú descargas los capítulos y te los ves completamente sin internet ni nada. Súper bueno. Y hasta en buenísima calidad. Entonces me lo vi en esa página en audio latino. Ni siquiera en coreano. Entonces, aunque a mí me gustan los dramas con las letritas. La traducción al español para oír la voz coreana. El idioma coreano. Me encanta. Siento que me meto más en los dramas cuando los veo así. Pero me gustó también verlo en audio latino. Fue como que muy fácil y todo muy rico. Pero para serles sinceras. No fue de mis dramas favoritos. Yo creo que de 10. De 1 a 10 les doy. Yo abriendo todo con una mano. Dios mío. De 1 a 10 le doy un 7. O sea, estaba bonito. A ver, a mí me gustan los dramas coreanos. Que sean más drama, más amor, romántico. Todo eso es lo que me gusta. Entonces este estaba bonito. Pero tenía como que más fantasía. Que amor. Que drama. Que todas esas cosas de amor imposible que a mí me gustan. Y que al final quedan felices y contentos. Y al final tampoco me gustó para nada. No sé. Y nada, mis amores. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Me puse esta blusita así de Shane. Y para abajo ando en pillamada como siempre. Porque aquí. ¿A dónde vas? Por allá atrás está Mr. Pryo así. Yo terminé de comer. Las tengo abandonadas en el blog del día de hoy. Ahí se está aplicando. Ay, viejo, qué payaso. Se está aplicando su antibacterial. Y yo terminé de comer. Preparé todo. Hice los platos y todo. Y él se metió a bañar. Digo, yo no te voy a esperar. ¿Y quién lo esperó? Miren. Ya yo comí. Dicenme, pero ven para acá. Siéntate, hazme compañía. Míralo con su vino. Ay, ya, viejo. Hazme compañía. Ahora tengo que quedarme aquí mirando cómo hay que comer. Y frío. No te lo voy ni siquiera a calentar. ¿Cuánta cantidad de arroz dice que dice? ¿Cuánta cantidad de arroz dice que dice? Es buenísimo. Justo lo que tiene. La costura. ¿Qué es lo que te hace a luz? Porque yo compro un arroz, mis amores. Que es el fino fino. A mi esposo no le gusta para nada. O sea, porque a él no le gusta ni la pasta ni el arroz que se cocine completo. Lo tiene que sentir al diente, medio durito. Y yo también me acostumbré a comerlo así. Entonces dice que este quedó justo al diente. Dice, buenísimo. Nada, voy a hacerle compañía aquí mientras. Como les quería contar la anécdota de él. Porque no le gusta comer sol. Entonces tengo que quedar medio aquí así. A esperar a que él termine de comer. Lo puedo hacer porque hoy va a cocinar él. Miren por allá. Al lado del café. Está esa bandejita blanca. Ahora se las muestro. Ya quiere que se las muestre. Porque esa es la pasión. Una de las pasiones del señor privado es cocinar la carne. Entonces hoy me dijo, saca la carne. Porque la vamos a hacer hoy. Michael ya desde ayer la quería. Quería carne. Viste, ¿no? De res con papas. Pero no la quería papita frita. Yo dije, bueno, papita frita no. Quiere puré de papa hoy. Ensalada y carne. Entonces Michael inventó el menú de hoy. El señor privado va a hacer la carne en la chimenea. Se los voy a mostrar. Que nos va a deleitar hoy con su cocina el señor privado en la chimenea. Son tres vistes. Uno para cada uno. El más gordito es el del señor privado. Porque a mí me gusta la carne de res, pero me gusta finitita y bien cocinada. Él no. A él le gusta comérsela. Grande. Esa es pequeñita para él. Les digo que el señor privado sé cómo nos viste así de este tamaño. Y crudos. No crudos. Semi cocinados, ¿no? La carne al sangre se dice aquí. Carne al sangre. Yo no la soporto. No, no, no. Yo lo necesito finito cuando es de res. Y bien cocinado. A chicharrado propio. Ya les voy a mostrar esta noche cuando la cocine. Entonces aquí está. Contento. Le digo al señor privado. Me tienes que ayudar en los vlogs, mijo. ¿Cuándo vas a salir? Ah, ok. Ahora que estamos aquí en vivo y en directo, que responda él. Mario, ¿cuándo vas a salir en los vlogs? Nadie. Dice que nadie. No, pero dale, mío. Todo el mundo me pregunta cuándo vas a salir en los vlogs. Es sordo. Esa televisión es altísima. Están esperando tu respuesta. ¿Cuándo vas a salir en los vlogs? No se dice nadie. Mai. No se dice mai. Nunca. Mai en italiano. En italiano mai es nunca, ¿no? En español es nunca. ¿Cómo es? Nunca. Ahí tienen la respuesta que me preguntan siempre. ¿Cuándo va a salir el señor privado? ¿Cuándo va a salir? Es él el que no quiere, mis amores. Yo respeto su privacidad, pero ya me está cansando. Y ya se lo digo aquí delante de ustedes en vivo y en directo. En cualquier momento, te voy a hacer una maldad y te voy a grabar. ¿Me estás oyendo? Miren cómo me hace. No, espérense. Miren cómo me hace. Me hace así, miren. ¿Cómo es, Mario? Cosí. Así. Ya saben, ¿no? Y saca el dedo completo. Pero hace así como si fuera una tuesca. Qué payaso es. No quiere salir, mis amores. No soy yo que no se los quiero mostrar. Es él que no quiere salir. Los he tenido súper despreocupados en el vlog del día de hoy. Mírenme cómo ando. Terminé de grabar ahora un video de cuidado de la piel. Entonces, por eso ando con estas orejitas. Pero ya es tarde. Ya son las siete y media. Aquí tengo que cocinar. Aquí ya está la ensaladita que voy a hacer. Y voy a picar las papas. Las papas porque, como les dije, Michael ayer pidió puré de papa. Entonces, voy a escucharlo. Él por ahí está haciendo algunas tareas que no terminó de hacer. Y aquí me lo puse alante de mí porque si no se distrae y no las termina. Entonces, ahí está haciendo sus tareas. Yo grabé dos videos. Grabé uno hoy en la tarde. Después hice algunas cosas. Y el teléfono, bueno, lo tenía sin carga. Y ahora es que voy a cocinar. Este vlog ha sido como que un fail. Un cuarentena fail. Ya me hay como que se ríe. Porque la verdad. El señor privado por allá anda. Al lado de la chimenea. Preparando ya para hacer la carne. Qué bueno que voy a tener que hacer poquito el día de hoy. Bueno, voy a picar ahora las papas. Y a ponerlas en bis para hacer el purecito de papa. Aquí el chef está preparando la carne. ¿Qué estás aplicando? Parla. ¿Qué estás aplicando? Sal. Sal. Sal roja del Himalaya. Está aplicando sal por encima de esta cosa para cortar carne. Por aquí está la carnecita. ¿También le aplicaste sal? Ah, no. Todavía está ahí. Pero no se descongeló muy bien. Todavía le queda un poco, ¿no ven? Entonces el señor privado está un poco triste por eso. A él le gusta hacer la carne perfecta. Si se preguntan por qué no la adobé. Es porque el señor privado a la carne roja. No, no hay quien se la adobe. No hay quien se la toque. Dice que simplemente va sal y listo. Nada más. Y de verdad queda súper rica. Mario, ¿no es demasiado? ¿No? ¿No no es troppo? Es serrero, se dice. Es serrero, señor. Ah, dice que no. Que parece cantidad, pero no es cantidad. Bueno. Bueno, señoras y señores. El chef así preparó todo con un quintal de sal por encima. Así fue como quedó. A él no le gusta que me ríe de sus cosas. Pero bueno, así quedó la carne. Como pueden ver, son tres. Y están bastante grandes. Dice Michael que parecen alienos. Entonces, ya ahora después les muestro cuando la cocine en la chimenea. Solo una hermónica. Escúchalo, como está contento. Ok. ¡Uy! Una. Dos. Allá va. ¿Vieron la chimenea como es inteligente? Nos calienta y nos cocina. Yes. No, un tonto perfecto. Bueno, Michael ya está comiendo. Dice que todo está perfecto. Ahí está su puré de papa que él lo pidió como cosa buena. Solo que el de él es así, sin nada. Porque a él no le gusta ni verde, ni ajo, ni nada. Ok. Miren mi carnecita. Miren, él está orgulloso. Si les muestro su cara. Ahí quedó el puré de papa de nosotros. Que sí tiene como que verdecito porque a nosotros nos gusta. A Michael les quiere mostrar lo que hace. Esta gente hoy están de chef. De chef. Ok. Mmm. Qué muy rato. Es que esto está desmacruado. Mis amores. Él está hablando con el primo porque yo le acabo de decir. Ay, Mario, voy a despedir el blog. ¿Quieres lavar los platos? Dice, no, yo esa confianza ahora se lo estaba diciendo a primo. Oye, qué payaso es. Mis amores, el día de hoy ha sido un vlog ¡Ay! Súper aburrido Súper mega aburrido En realidad no he hecho nada Cuando me pongo a grabar para el canal de belleza Eso es, me pierdo por allá grabando Y es imposible que le esté mostrando Todas las cosas que estoy haciendo Estos dos Entonces sí, como vieron El señor privado fue el que cocinó Porque como yo tenía que grabar Yo aproveché más bien que iba a cocinar Para grabar, porque si no me cogía demasiado tarde Comimos a las 8 casi ¡Ay! Déjame Bloquear Yo me lavé los pelos, por eso me ven así toda despelucada Porque cuando los lavo así se ponen Y bueno, me hice la rutina ahí con ustedes en este video ¡Qué payaso es este señor privado! Ahí está sacando la cosa esa Donde hace la carne, súper caliente ¡Ah! La está sacando, llegó mi suegra Habíamos manchado, llegó mi suegra Está preguntando si ya comimos Ya comimos Y ya soy Lo testo a Mario, si vuelvo a lavar el pie Si hay cabello con más de esto ¡Vafan! ¡Vafan! Diciendo la misera Dígale a tu hijo que lave los platos Y me dijo En italiano Vete para Ya sabes, ¿no? Entonces ella vino para acá a chequear Si ya habíamos comido Ella siempre está chequeando Si ya habíamos comido Igual que ella Y hoy Yo soy sacio Quieren esto, quieren lo otro Porque ella siempre está atenta Si yo no cocino Ahí siempre tienes algo para regalarnos Para hacer Nada, mis amores Ya llegó mi suegra Me voy a poner Le voy a ofrecer un cafecito Aunque sea Pobrecita Así es que Me voy a A despedir este vlog No se los podré editar ahora Y subírselos hoy Porque ya es tarde Pero igual Espero que les haya gustado Muchísimo Ya mañana En el vlog de mañana Tal vez les hable un poco De la situación Cómo está Y también estaba escuchando Noticias de España Entonces ya mañana Les voy a contar eso Está un poco complicado También en España Qué triste Ya Nos vemos En el vlog de mañana Porque ya empieza Yo 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 Yo